Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Tartel Capital, proyecto que nació con el objetivo de ir mostrando la evolución de mi cartera año tras año, revelando pues las posiciones que voy comprando, las empresas que voy vendiendo, la rentabilidad anual y total y también incluso el dinero invertido real que hay en la propia cartera. Es un proyecto que nació en 2020 y que sigue a día de hoy. En este nuevo capítulo, episodio número 4, vamos a ver por un lado la rentabilidad que llevamos en la cartera este año y también repasaremos el histórico desde 2020. Además de esto también os enseñaré dos empresas que he estado comprando recientemente, los precios a los cuales he entrado y también el análisis o la tesis, por qué las he comprado, cuáles son las argumentaciones. Aquí como podéis ver ya tengo preparada para enseñaros la rentabilidad que llevamos este 2023 y después también comentaremos estas tesis de dos inversiones que he hecho recientemente, una de ellas es esta que veis en pantalla, veremos después el análisis exhaustivo y completo de las dos inversiones. Por lo tanto viene mucho contenido y creo que contenido de bastante valor, pero antes de empezar quiero deciros algunas cosas. Y es que sé que recientemente o en los últimos meses no he subido nuevo episodio de la serie y muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué. Básicamente es por una cuestión laboral y es que al trabajar de analista muchas veces no puedo enseñar mis posiciones por temas regulatorios, como muchos ya sabréis. Por ello tampoco en el blog, Tarde el Capital, no ha habido nuevas tesis. Y la verdad es que la cartera pues he tenido bastante trabajo y la cartera no ha tenido mucho movimiento y tampoco he podido mirar muchas cosas a nivel personal. Por lo que creo que partimos de un muy buen punto. Y ahora también quería comentaros, ligado con lo que acabo de decir, que la situación cambia un poco y es que vais a tener un contenido mucho más recurrente de esta serie. Ya que sé que os gusta, quiero tener como objetivo que esta serie sea un espacio dentro del canal más íntimo para la comunidad que estamos creando entre todos de inversiones particulares. Donde podamos vos dar vuestras opiniones, dejéis vuestros comentarios, veamos las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal. E incluso pues más adelante, si tenéis ideas como crear un Discord o un chat o algo para dialogar más y tener más comunidad e interacción, pues también lo podríamos hacer. Entonces, ¿por qué ahora puedo hacer esto? Porque desde hace unos meses, y gracias completamente, 100% a vosotros, puedo vivir ahora de YouTube. Exclusivamente de los ingresos que genera YouTube y las promociones. Sé que recientemente en el canal habéis visto muchas más promociones y mucho más marketing agresivo y os doy las gracias por aceptarlo, ya que es lo que sustenta al canal. Y gracias a ello, pues yo puedo dedicarme a crear contenido de valor que es realmente lo que quiero compartir con vosotros. Y como digo, si he llegado hasta este punto, es por vosotros. Por lo que os agradezco de todo corazón todo el apoyo que dais al canal. No he empezado hace dos días, sino que llevo desde diciembre de 2019, si no me equivoco. Y pues los primeros años no ves frutos en tu trabajo y es un negocio que cuesta levantar. Pero actualmente lo podemos sostener y yo, pues para agradeceroslo, voy a traer el máximo contenido de valor que pueda. Y para aquellos que aún no estéis suscritos, pues aprovecho ya para decir que lo podéis hacer aquí abajo de manera gratuita. Y también dejar un like para que sigamos aumentando esa comunidad que estamos creando, que creo que es una comunidad inversora hispana tremenda. Y también os invito a que me dejéis en los comentarios para los siguientes episodios que queréis ver. No solo quiero enseñar tesis y rentabilidad, sino que podemos hablar de sectores, podemos hablar de la gestión de la cartera, de las posiciones, del tamaño, etc. Y también, por último, quería comentaros un punto muy importante y es que ahora parto de un momento, digamos, de transición. Ya que me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, el trabajo que he hecho hace medio año, un año, dos años, es muy mejorable. Por lo tanto, a medida que voy analizando nuevas empresas, leyendo libros, formándome, haciendo cursos, máster, etc. Me doy cuenta de que voy mejorando y que por lo tanto lo que ya he hecho muchas veces no sirve o hay errores. Entonces, la cartera ahora parte de un punto base en la que quiero volver a crear una composición con la que yo me sienta cómodo y una cartera todoterreno, una cartera mucho más potente que la que había anteriormente. Algunas posiciones se van a quedar, otras no, pero va a haber una mayor rotación porque creo que se pueden mejorar muchas cosas. Por ello, en este episodio no voy a enseñar la composición de la cartera porque, como digo, va a haber cambios los siguientes meses que ya iréis viendo. Al final, no la voy a enseñar ahora, pero sí la voy a enseñar una vez tengamos una base buena, ya que al final también es una cartera concentrada y no hay muchas posiciones, pero a medida que vaya subiendo episodios y vaya diciendo, oye, pues he comprado esto y he vendido esto, ya podréis haceros una idea de cómo queda la cartera. Aún así, deciros que la cartera desde el último episodio, sé que hace tiempo, pero he tenido bastante trabajo. Así que, como digo, creo que lo importante es partir ahora de un punto y ser constantes. Sí que he estado mirando varios sectores y empresas estos meses, pero no han sido a nivel personal. Por lo tanto, la cartera es básicamente la que era y creo que partimos de un punto bastante bueno. La idea es que vayamos avanzando todos, vayamos viendo las nuevas posiciones, haciendo ajustes y que quede una cartera de la cual podamos estar orgullosos. Así que, sin más, de nuevo agradeceros a todos el apoyo y vamos a empezar con la rentabilidad de este año, que por el momento, debido a las principales posiciones que tenía o que tengo actualmente, pero que irán cambiando, que no han ido muy bien las últimas semanas, pues sí que la rentabilidad es un poco mala respecto a los índices. Esta aplicación, para los que no hayáis visto los episodios anteriores, es Portfolio Performance, que es donde medimos aquí la rentabilidad y todas las métricas de la cartera. Y como veis, esto es 2023. Entonces, bueno, como ya he dicho, ha sido un año que empezó, la verdad, bastante bien, ya que llegamos a tener un 14% de la cartera, superando los principales índices, que recuerdo que son el Russell 2000 de Small Cups, porque al final la cartera está muy sesgada a Small Cups y encima de Europa, por eso también está el MSCI Europe Small Cups, y después el Vanguard, el SP500 de toda la vida. Entonces, actualmente, por estas bajadas de las principales posiciones, pues sí que habíamos llegado a este 14%, habíamos después hecho aquí un pequeño rebote hasta el 8%, y actualmente nos encontramos básicamente en 0, en nulo, por debajo de los principales índices, que de hecho el SP500 va muy bien con un 9-10%, que sería el líder de este momento. Si miramos la rentabilidad histórica, pues aquí os he puesto 2020, desde el inicio de la cartera, que era el 23 de marzo, hasta final de año. Aquí vemos que sí que fue un año peor que los índices, pero también debemos tener en cuenta que en este, más o menos hasta aquí, o un poco más, estaba creando la cartera, por lo que a lo mejor había muchísima liquidez que estaba empezando a mover a medida que avanzaba el año. Entonces, no es un año para mí muy significativo, pero sí que es cierto que quedamos muy por debajo de los índices. Y sí que es verdad que muchos, como el Russell 2000, llegaron casi a un 100%, porque aquí estamos teniendo en cuenta que empezamos justamente, que de hecho es muy preciso mi inicio, justamente en el valle de la crisis de 2020, el 23 de marzo, que después, posteriormente, ya vemos, empezaron a subir todas las cosas, fuera lo que fuera, básicamente. Entonces, después tenemos 2021, que sí que fue un año bastante bueno, ya que aquí sí que completó la cartera y las cosas siguen yendo bastante bien, por lo que conseguimos superar a los índices sin problema, remontando hasta el tercer trimestre de 2021. Y, por último, también tenemos 2022, que fue un año que también fue muy bien, ya que acabamos superando a los índices. Fue un año bastante, bastante malo, en general, para todos, ya que, pues, como veis, todos los... Aquí está el cero. Para los que no lo hayáis visto, aquí está el cero. Por lo tanto, todo esto es negativo y sí que es cierto que en algún punto casi vemos la luz, en el tercer trimestre de 2022, pero, finalmente, pues, fue un año malo, tanto para renta fija como para renta variable y acabamos, pues, con un menos 16, pero sí que es cierto que acabamos un poco mejor que los demás índices. Y aquí os he puesto un poco el resumen de la rentabilidad de Tartel Capital comparado con los principales índices, para que lo veamos en formato tabla, con las rentabilidades anuales y la media anual. Entonces, ya hemos comentado que en 2020 estuvimos por debajo, en 2021 y 2022 estuvimos por encima, y en el 2023 ahora vamos bastante mal, con este menos 0,46 cuando el S500 o el MSCI y Europe Small, pues, llevan buenas rentabilidades, menos el RAS del 2000, que sí que está un poco cercano a nosotros. Entonces, tenemos una media anualizada, de momento, un KGR del 17,05%, que, obviamente, es un muy buen resultado y más, imaginaros a 10, 20 años lo que puede capitalizar, o sea, el interés compuesto de un 17,05% es mucho, pero, a nivel relativo, comparándonos con el S500, pues, estamos un poco por debajo y del Russell también. En el caso del MSCI sí que lo superaríamos. Aunque debemos tener en cuenta que este KGR es hasta el 22, el 23 aún no está contado. Y aquí, pues, tendríamos una tabla de cómo queda esta rentabilidad año tras año. Por lo que este es un poco el resumen de la cartera hasta el día de hoy. Sí que es cierto que aún queda mucho año, y 2023 se podría salvar, o podría ir bien, o podría ir mal. Iremos viendo, aún es pronto también, es cierto que estamos por debajo de algunos índices como el S500 y el Russell 2000, aún es pronto, ya que empezamos en 2022, y aún, pues, es 2023, o sea, no han pasado 5, 10 años, es decir, un periodo en el que yo pueda decir, oye, hemos quedado por debajo del índice, llevamos ya muchos años, y pues no hay nada que hacer, sino que el mercado a corto plazo, cuando digo corto plazo, me refiero a eso, 1, 2, 3 años, puede ser irracional, podemos hacerlo mal, pero lo importante es a largo plazo intentar batir a estos índices, por lo que de momento estamos ahí, ahí, bastante parecidos, pero veremos cómo vamos continuando, ese es un poco el objetivo de este proyecto, ver si lo conseguimos o no. Y también, que no se me olvide, tenemos el dinero invertido en la cartera, que, pues, no se ha movido mucho tampoco, llegamos a los 50, pasamos los 50 a la barrera, que creo que ya lo comenté en el último episodio, si no recuerdo mal, después sí que ha habido volatilidad, no, tocamos los 40, volvimos a los 50, y ahora estamos en esos 45K, 45.000 euros, que, bueno, es una cartera humilde, es una cartera que ha ido creciendo poco a poco en el tiempo, yo voy añadiendo capital, también es cierto y destacar que en los últimos meses no ha añadido, porque no tenía esa convicción que os he comentado en la cartera, y también quería hacer otras inversiones alternativas, fuera de la bolsa, pero ahora mi idea es, sí que 100% ir aportando cada mes, y ir comentando dónde voy añadiendo ese capital adicional. Así que, sin más, vamos a pasar a hablar de dos tesis de inversión. Primero, tenemos UNFI, United Natural Food, como veis, tenéis en Tartel Capital, en el blog, la tesis, la tenéis aquí, ya sabéis que tenéis el link en la descripción, y también os lo dejaré aquí arriba, os podéis suscribir de manera gratuita, y os llegarán, pues eso, las tesis de inversión que yo vaya subiendo, tened en cuenta que por cada tesis, como veis, no es un trabajo de un día, sino que tardo bastante tiempo, puedo tardar un mes por cada empresa, porque, pues quiero mirarlas bien, tener convicción, y saber en qué estoy invirtiendo mi dinero, por lo que no va a haber muchísimas tesis, pero las que haya, pues voy a intentar que sean de mucha calidad. Ahora, vamos a mirar esta compañía, ¿vale? Es una tesis sencilla, también tenéis un vídeo en el canal, en el cual vino Edgar Fernández, a explicar la propia tesis, entonces aquí también tenéis un vídeo, donde podéis ver la opinión de Edgar, y su punto de vista sobre esta tesis, que también es muy parecida a la mía, y también yo descubrí esta acción, que muchas veces me preguntáis, ¿cómo descubro acciones? Pues a partir de él, que ya sabéis que es de los locos de Wall Street, que son cursos que he hecho, y que me han servido mucho, y que también aprovecho para no copiar, porque al final yo hago mi propio análisis, pero inspirarme, y ver en qué están invirtiendo ellos, o poder extraer ideas de inversión. Bien, pues esta me pareció curiosa, la investigué, me pareció una buena opción, y al final acabé invirtiendo, ¿no? En este vídeo veremos este análisis, tanto por la tesis, y también os mostraré el modelo de Unfi, que lo tengo aquí, lo veremos, lo iremos viendo a lo largo del vídeo, y este es un modelo bastante profesional y detallado, que he hecho a partir de uno de los cursos de los locos de Wall Street, que ya sabéis que me gustan mucho, he hecho los cursos varias veces, y son gente muy buena, entonces tienen un curso de modelización, en el que podéis aprender a hacer un modelo tan profesional como este, y es un modelo que al principio cuesta, es detallado, es tedioso de hacer, pero que a largo plazo va muy bien, y después cualquier cambio que tengáis al modelizar, pues simplemente está todo bastante automatizado, tú puedes ir aquí, cambiar los números a un 5, y todo directamente se va cambiando con mucha facilidad, además de que también os deja hacer escenarios, yo por ejemplo, si voy aquí en el modelo, veis que tengo un 4% de crecimiento, y ahora me voy a la valoración, y pongo un escenario más agresivo, veréis que ahora vuelvo al modelo, y tengo un crecimiento del 5, un poco más elevado, entonces podéis hacer vuestros escenarios, y creo que es un modelo que vale mucho la pena, por lo que os recomiendo encaracidamente, que si os interesa modelizar, y tener estos tipos de modelos más profesionales, pues una muy buena opción, que yo he hecho dos veces, es el curso de los locos de Wall Street, de específicamente modelización, bueno, son dos partes, análisis de los estados financieros, que primero veis todo lo que es la contabilidad, y análisis de los estados financieros, como acabo de decir, y después ya os ponéis a modelizar, porque primero tendríais que aprender esa base contable, para después entender lo que se hace aquí, dicho esto, pues pasamos a mirar esta compañía, voy a hacer un resumen, y extraer las conclusiones, si queréis mirarlo más detalladamente, pues recordad siempre que tenéis el propio análisis, esta es un fee, y repasaremos, he hecho un modelo aquí mental, o un esquema del negocio, porque siempre me gusta hacerlo, para tener siempre las ideas claras, vamos a repasar estos puntos, modelo de negocio, ventagas competitivas, industria, bueno, los puntos que veis aquí en amarillo, y después al final, iremos haciendo este resumen, para que os quede muy clara la tesis, aquí os pongo el gráfico de un fee, para que veáis un poco, a qué nivel estamos ahora, y es que como veremos ahora en la tesis, la empresa cayó hasta un 40% hace pocas semanas, y eso dio pie a mi entrada, que como veis está aquí, y la entrada, si no me equivoco, fue en torno a eso, a 26, luego veremos exactamente cuánto dinero invertí, y a qué precio exacto, pero bueno, es una empresa que como vemos, ha sufrido, o tiene mucha volatilidad, y cayó bastante desde 2018, veremos por qué, después subió, se multiplicó de hecho, por muchas veces, porque estaba creo que, en unos 4 o 5 dólares, y pasó hasta los 50, por lo que aquí ha sido una multivager, y ahora ha vuelto a caer, debido a un problema, que en mi opinión es temporal, y que se puede solucionar a largo plazo, lo cual podría hacer a la acción, volver al precio que estaba antes, o incluso a un precio superior, por lo tanto, estaríamos hablando de una tesis, situación especial, o una tesis, algo un poco más diferente, de lo que estamos acostumbrados a ver, en este canal, como veis, esta es la compañía, este es el ticker, por si la queréis buscar, cotiza en Estados Unidos, y pues tiene un market cap, o capitaliza 1.600 millones, y tiene un enterprise value, contando la deuda, porque veremos que es una empresa apalancada, de 3.600, el precio objetivo mío es de 50, y está ahora en torno a 26, lo que sería doblar, y el precio de entrada, como decía, a 26. Esta tesis es bastante sencilla, y de hecho, el modelo de negocio de Unfi, es muy sencillo, es un distribuidor, es una empresa distribuidora de comida, es decir, el fabricante hace la comida, Unfi la recoge, y la lleva a los minoristas finales, para que después, el cliente, la persona de pie de calle, pues pueda comprar ese alimento, no tiene más, es el modelo de negocio de Unfi, aquí veis los números, principalmente tiene ingresos, por venta de distribución, que es lo que hemos comentado, pero también tiene tiendas propias, esto tiene una razón detrás, que veremos posteriormente, pero sí que es verdad, que tiene algunas tiendas retail propias, y después pues tiene otros ingresos, y esto que simplemente son eliminaciones, por lo que no tiene importancia, como vemos aquí en el resumen, pues vende directamente a cadenas, que es un 38% de las ventas, a minoristas, 25%, a Supernatural, que es un tipo de supermercado, que de hecho, dentro de este segmento, solo está Whole Foods, que esto es propiedad de Amazon, también hablaremos ahora de ello, y después tiene otros, y como comento, tiene ingresos también, por sus tiendas propias, que estas tiendas propias, veremos que son de Super Value, una integración, una adquisición que hizo en 2018, aquí podéis ver también lo mismo, los segmentos por ventas de wholesale, entre cadenas, Supernatural, retailers independientes, y otros, y como ha ido avanzando, como os comentaba, este segmento Supernatural, actualmente, representa el 19% de las ventas, pero antes era el 35%, eso por el lado de los clientes, pero por el lado de los proveedores, sí que es cierto que la empresa tiene muchos, y ninguno supera el 5% de las compras en 2022, y aparcamos un momento del modelo de negocio, para irnos a la industria, se trata de una industria bastante aburrida, que sí que es cierto que es resistente a las crisis, ya que, bueno, pues la gente en crisis sigue comprando comida, por lo que tampoco va a caer mucho, el nivel de ventas de esta empresa, pero obviamente tampoco va a crecer mucho, si en época que está en expansión, y se espera un crecimiento hasta 2026 del 4%, también veremos que es una industria fragmentada, y a un free le gusta ir haciendo adquisiciones, y hizo una muy grande, que era esta en 2018, de la cual hablaremos, ya que aún tiene impacto a día de hoy, se trata de un sector, en el que lo importante, es estar cerca del cliente final, y cuanta mayor red logística tengas, mejor, entonces aquí podemos ver, que Unfi tiene la mayor concentración, de centros de distribución, dentro del grupo de competidores, en 3 de las 4 regiones de Estados Unidos, vemos como Unfi en Midwest, en South y en West, es el líder, entonces este mercado se rige por esto, vuelvo aquí a las ventajas competitivas, porque como estamos viendo, gracias a esto que comentamos, pues Unfi es el líder absoluto del sector, con la mayor escala posible, que es la principal ventaja, del sector de la distribución, y después, también he puesto barreras de entrada, ¿por qué? Si vamos a los números, podemos ver que es una empresa fea, aburrida, que no crece, etcétera, vemos una empresa con poco crecimiento esperado, vemos una empresa, que tiene márgenes brutos bajos, márgenes evita ridículos, del 1-2%, y tiene mucho apalancamiento operativo, es decir, que cualquier cambio, es decir, que cualquier cambio de los ingresos, tiene un cambio, mucho más elevado, en los beneficios, y en los ingresos operativos, al final, tiene márgenes netos, de nada, del 0,5-1%, además, pues también, no tiene retornos elevados, que se acercan mucho, a su coste de capital, y, como digo, no es una industria, que un inversor, que busque calidad, o que busque un value, un poco más por encima de la media, vaya a mirar, de hecho, solo mirando un poco los números, la va a descartar, pero la gracia de estos sectores, es ese, que como nadie quiere estar, pues los que ya están, se acaban comiendo el mercado, porque además, sigue siendo un mercado fragmentado, y un fee, va haciendo M&A y adquisiciones, la cuestión es que, hay barreras de entrada, porque, ¿quién va a querer entrar, en un mercado, que tiene tan poco margen, y que ya tiene competidores, tan consolidados, en el que tienes que invertir, tanto capital para empezar, todas las fábricas, todos los almacenes, eso crea, una gran barrera de entrada, porque hace, que el mercado, no sea atractivo, para nuevos competidores, y que los que ya están dentro, tengan, esas ventajas competitivas, lo cual, es un poco contradictorio, a lo que, en un principio, se puede pensar, de la industria, y del sector, aquí también, os muestro, que Unfi, va haciendo, adquisiciones, porque es un mercado, bastante fragmentado, lo que nosotros, nos vamos a fijar, es, en esta adquisición, de Super Value, en 2018, ya que es la más grande, y la más significativa, y era su principal, competidor, la empresa, hace unas semanas, reportó resultados, presentó resultados, trimestrales, y el mercado, se lo tomó, muy mal, ahora veremos por qué, pero veis que, bajó hasta un, creo que era un 40%, aproximado, y pues, hay bastante pesimismo, ahora con esta empresa, aquí, podemos ver, la evolución, de la empresa, en cuanto a productos, que se llaman, SKU, vemos que, a partir de la adquisición, también, pues crecieron mucho, pero siempre va al alza, y después, aquí tenemos, sus 57 centros, de distribución, y almacenes, en América del Norte, que como veis, son muchísimos, y sobre todo, están distribuidos, en la zona más norte, dicho esto, pasamos a ver los fundamentales, y la oportunidad, que existe en esta empresa, el negocio, como vemos, es fácil de entender, y la empresa, en la última presentación, de resultados, cayó hasta un 40%, porque al mercado, no le gustó nada, lo que presentó, ahora veremos, qué es exactamente, para entender, lo que pasó, debemos remontarnos, a 2018, ya que aquí vemos, que la acción cayó, agresivamente, el miedo principal, en UNFI, los últimos años, proviene, de su deuda, la empresa, se apalancó mucho, en 2018, ya que con, una capitalización, de 2.100 millones, en ese momento, anunció, una adquisición, de su principal competidor, super value, por, 1.300 millones, por lo tanto, era, bastante agresiva, esa adquisición, y lo que pasaba aquí, es que se iba, a financiar, con deuda, básicamente, y pasaba, de un apalancamiento, de 1,2 veces, sobre el EBITDA, bueno, este 1, ha quedado un poco mal, pero bueno, a 4,7 veces, y esto, al mercado, pues, obviamente, no le gustó, además, una transacción, tan grande, sí que es cierto, que te prometen sinergias, pero son difíciles, de cumplir, ¿no? De hecho, a día de hoy, aún está cumpliendo, con esas sinergias, por lo que imaginaros, han pasado ya, unos cuantos años, casi 5 años, y sigue ahí, intentando integrar, que bueno, de hecho, ya están empezando, a integrarla muy bien, la adquisición, pero para que veáis, que cuando se hace una adquisición grande, debemos ir con cuidado, ya que no todo es tan bonito, como te lo pinta el equipo gestor, en la presentación, de la adquisición, aparte de esto, la empresa, también cayó, a causa de Whole Foods, ¿vale? Esta es una empresa, que compró Amazon, cuando se empezó, a meter en el negocio, de la comida, ¿y qué ocurre? Que en ese momento, Whole Foods, era el principal cliente, de Unfi, por lo que cuando Amazon lo adquirió, por lo que cuando Amazon lo adquirió, nadie estaba seguro, de si iban a seguir, y renovar su contrato, aquí como podemos ver, tenemos, ese aumento, del apalancamiento, en este caso, de la deuda a largo plazo, de la empresa, que empieza a ser, muy agresiva, de hecho, aquí bajo mis cálculos, veis que el net de sobre levita, pasa de 0,8 a 5, y después veremos, que poco a poco, se ha ido reduciendo, que esto es una parte, importante de la tesis, volviendo al gráfico, vemos, que a medida que ha pasado el tiempo, la tormenta, pues se ha ido despejando, y por un lado, el miedo, de la integración, ha ido cesando, debido a que, ahora sí, están creando, y demostrando sinergias, por ventas cruzadas, con Super Value, y por otro lado, pues ganó, mucha visibilidad, al renovar, el contrato, con Whole Foods, hasta 2027, eso ha hecho, pues que después de la crisis, haya multiplicado, por muchas veces, ahora la última caída, ha venido, propiciada, por otra consecuencia, que ahora explicaremos, la cuestión, es que en la presentación, de los últimos resultados, han rebajado, el guidance, la estimación, el objetivo, del equipo gestor, para 2023, y han quitado, el guidance, de 2024, lo cual no ha gustado, nada, al mercado, además de que los resultados, han sido flojos, y antes de continuar, también quería destacar, aquí, como veis, que un free, la crisis de 2008, 2009, 2010, tan solo cayó aquí, un 0,2%, pero después continuó, con mucha tranquilidad, y como hemos dicho, pues la empresa, ha ido repagando deuda, desde la adquisición, de 2018, pues la empresa, ha ido repagando, esa deuda, poco a poco, y bajando el apalancamiento, lo cual ha gustado mucho, el mercado, y también, pues lo ha reflejado, en la cotización, que como hemos visto, pues había subido, muchísimo, comento esto, de la resistencia, de la crisis, y también, del desapalancamiento, porque, la deuda, se trata como algo negativo, muchas veces, como inversores, lo tratamos como algo negativo, pero puede aflorar, mucho valor, de hecho, es una aportación, de valor, para el accionista, pero, la deuda, el desapalancamiento, o una tesis, que conlleve, el desapalancamiento, como esta, debe hacerse, o debe mirarse, cuando es una empresa resistente, y que genera, un flujo de caja libre, muy estable, y predecible, como veremos, que es el caso, de esta compañía, para que, no tengamos sorpresas, porque si tenemos sorpresas, con una empresa apalancada, sí que, puede ir muy mal, esa inversión, entonces, ¿por qué el desapalancamiento, genera valor? Porque es como si yo, me compro, por ejemplo, una casa, con deuda, con una hipoteca, vamos a suponer, que es una casa, de 100 millones, yo pago 50 millones, y los otros 50, los pido en deuda, después, yo compro esa casa, la alquilo, y con el flujo de caja, es decir, con el alquiler, que a mí me llega, voy repagando, la deuda, año tras año, año tras año, y al final, pago esos 50 millones, de deuda, ahora, imaginaros que después, yo, al cabo de X años, vendo esa casa, por 150, por ejemplo, ¿qué pasa? Que compré, un activo, por 100, pero solo puse, 50 de mi bolsillo, el activo, se pagó solo, con ese flujo de caja, se desapalancó, y ahora lo vendo, por 150, vendo algo, que compré, por 100, por 150, pero como yo solo puse, 50, hace que mi retorno, sea mucho, más, elevado, y esto se aplica, de la misma forma, con las empresas, ya que a medida, que le pagan deuda, el equity, el patrimonio, de los accionistas, va creciendo, a consecuencia, entonces, ¿qué le ha pasado a la empresa, para ahora, reportar malos resultados? Pues simplemente, que ha sido una gran beneficia, de la pandemia, de 2020, y se ha aprovechado, del decalaje, que había, entre el precio de compra, del inventario, y la venta, ¿por qué? Porque, con tanta inflación acelerada, cuando la compañía, compraba inventario, al poco tiempo, ese inventario, valía mucho más, y lo vendía, con un margen, más elevado, de lo normal, y el equipo gestor, no había sabido ver, ese gran beneficio, que estaban teniendo, ahora, con una inflación, desacelerada, este proceso, se ha revertido, y no han sabido, actuar a tiempo, por lo tanto, ahora los márgenes, se han deprimido, y como hemos visto, es una empresa, muy, con mucho, apalancamiento operativo, y pues, una pequeña caída en ventas, te produce una gran caída, en el beneficio operativo, y en el evita, esto, ha sucedido, debido, a que no han sido capaces, de tener, unos sistemas, centrales, de gestión de datos, lo suficientemente avanzados, para analizar, y monitorear, esto a tiempo real, y saber, estimar, y predecir, que puede suceder esto, aquí veis, como los márgenes brutos, se han mantenido, desde 2020, en el 85,4, pero, ahora, en 2023, aquí vemos un poquito más, pero en 2023, en el primer semestre, ya han empezado a subir, 85,7, por este efecto, además, de que, como digo, la empresa, sigue soportando, elevados gastos operativos, por inversiones, que aún están realizando, y además, también, por la inflación laboral, y la situación, en la cadena de similistro, que aún, no es estable, aquí veis, los resultados, y es lo que digo, que aunque veis, un pequeñito cambio, en el margen bruto, eso significa, un gran cambio, en el EBITDA, veis aquí, como el, gross profit, ha caído un 0,6, y el EBITDA, ajustado un 17,7, y el EPS, pues, un 42, que esto, básicamente, es lo que el mercado ha visto, y pues, que ha hecho, pues lanzar un 42, por ciento, abajo la acción, ahora, lo que necesita, realmente, esta tesis, es CAPEX, es decir, que necesitan, reinvertir, en sus sistemas, para que esto, no vuelva a pasar, es decir, en la automatización, de los propios, sistemas, de gestión, de datos, esto es un problema, como estoy comentando, a corto plazo, y la compañía, en su guidance, ya está diciendo, que va a aumentar, este gasto, en CAPEX, si vamos aquí, al modelo, podemos ver, que la estimación, o el guidance, que dan, es de 350, millones, en CAPEX, que sería, un 1,2 por ciento, sobre las vendas, estimadas, y después, pues estimo, que este CAPEX, vaya bajando, para normalizarse, ahora, no podemos esperar, resultados, muy positivos, seguramente, estén en línea, con el último trimestre, y además, esta inversión, pues no va a dar frutos, ahora mismo, ni dentro de un año, seguramente, esta situación, vaya mejorando, a los 2, 3 años, y podamos ver ahí, los frutos, en esta empresa, también es importante, analizar el working capital, o lo que en español, podríamos traducir, como fondo de maniobra, y es que al final, esta compañía, drena liquidez al crecer, debido a que primero, paga a los proveedores, y después, cobra de los clientes, por lo tanto, para crecer, tiene que invertir primero, ahora, la evolución del working capital, pues en 2020, hasta 2023, teniendo en cuenta la pandemia, no es el normal, y yo espero, o tengo una estimación, en estas líneas verdes, de una transición, hacia la normalización, de este working capital, a medida que pasan los años, dicho esto, podemos pasar, al modelo, a ver un poco, las estimaciones, que yo tengo en cuenta, en un escenario base, para ver, realmente, el precio intrínseco, o lo que podemos esperar, los próximos años, como valor real, de la compañía, yo en ventas, espero, un crecimiento del 4%, en ventas totales, que es un poco, lo que se espera, del propio sector, después, un margen normalizado, bruto, del 14,5%, que subiría un poco aquí, debido a que tiene un segmento, de consultoría, y de servicios, que sí que tiene mejores márgenes, y crece a doble dígito, y creo que a largo plazo, pues irá teniendo, más peso, sobre el total de las ventas, y aumentará márgenes, y después, el margen EBITDA, tendríamos un 2,8%, que sería un poco, volver a los niveles, prepandémicos, y posteriormente, también, la depredición y amortización, como ya hemos visto, sería de en torno a 1,2%, siguiendo los pasos, del CAPEX, que ahora será más alto, por esa reinversión, en la automatización, de los sistemas de gestión, y después, iría bajando, hasta el 1%, esto nos deja, un escenario, bastante atractivo, actualmente, porque, si miramos el EBITDA, que recordemos, que es el ingreso, antes de impuestos, tasas, depredición, amortización, e intereses, que no me deje los intereses, pues, en este EBITDA, si le quitamos las tasas, y los cambios, en Working Capital, que vemos, que efectivamente, son negativos, por lo que hemos comentado, que primero pagas a los proveedores, y después cobras, lo cual, te hace drenar liquidez, al crecer, pues, nos deja con el, cash flow operativo, lo que yo gano, por mi propia operación, como empresa, a eso le quitamos, el CAPEX, esa reinversión, en mi propio negocio, y me da, el flujo de caja libre, lo que me queda libre, si que es cierto, que aquí es un poco más bajo, porque estamos teniendo en cuenta, una normalización, de, el Working Capital, que en el primer año, pues, es más drástica, y luego se normaliza ya más, pero, lo importante es ver, la, la imagen a largo plazo, ¿no? que tiene un, Free Cash Flow, sobrevite, de en torno al 30%, esto, esto, es un descuento de flujo de cajas, que ahora no voy a explicar, y después nos da, un, un valor empresarial, un Enterprise Value, al cual le quitamos la deuda, que es negativa, y le sumamos la caja, que es lo que aporta valor a los accionistas, y nos da, un valor, objetivo, de mercado, que sería, 3.721, dividido, entre el número de acciones, nos da, 61, como valor intrínseco, o precio objetivo, cuando actualmente está 26, lo cual representaría, o significaría, doblar nuestra inversión, aquí abajo, también he hecho un pequeño análisis, por múltiplos, aunque no soy muy partidario, pero lo he hecho, para que se entienda también mejor, que sería, pues básicamente, ajustar el Free Cash Flow, por el Working Capital, como si la empresa, no tuviera que crecer tanto, porque esto al final, es como un múltiplo, de salida, y por lo tanto, a partir de aquí, la empresa ya no crecería tanto, y no necesitaría, tanto Working Capital, por eso es menos negativo, pero bueno, sería un Free Cash Flow, ajustado, que aplicándole un múltiplo, de 15 veces, aplicándole un múltiplo, de 15, que es la media de la bolsa, y es a lo que perfectamente, podría cotizar, un negocio como este, y teniendo en cuenta, el repago de deuda, del que tanto hemos hablado, a lo largo de la tesis, pues, nos da un valor, que aquí es más pequeño, debido a lo que ya he comentado, del Working Capital, pero que, si miramos a largos plazos, daría 63, que sería una TIR, del 19% anual, aunque, como comento, esta es una tesis, que sobre todo, es de infravaloración, no de aportación de valor, a largo plazo, por lo que, lo importante, es ese gap, que existe entre el valor actual, y el valor real, de la compañía, no tanto la generación, como una Compounder, o una empresa, de mucho crecimiento, a largo plazo. Entonces, los catalizadores, ahora a corto plazo, son los que vemos aquí, primero, el tema de la venta de tiendas retail, vamos un momento a hacer un resumen, del esquema que ya había, porque quiero que quede una tesis, que se entienda bien, pero cualquier duda, me la dejáis en los comentarios, o cualquier error, que yo haya podido hacer, que a lo mejor he cometido algún error, y no me he dado cuenta. Vale, pues esto ya lo hemos comentado, modelo de negocio, ventajas competitivas, industria, fundamentales también, resistente a las crisis, gran apalancamiento, márgenes bajos, free cash flow estable, que al ser free cash flow estable, esto nos permite repagar la deuda, que ya hemos comentado, y ahora pasaremos a hablar de los catalizadores, ¿vale? Pero para hablar de esto, volvemos aquí, a super value, que es cine, esto está mal, es super value, acabado en un, esto me lleva a M&A, porque es una adquisición muy grande, que se hizo, pero la gracia aquí, está en que, que super value, que es una adquisición, que ya hemos comentado, que hizo en su día, un fee, le dio estas tiendas propias, que, son, un catalizador actual, ¿por qué? Porque por el momento, le sirven para adquirir, know how, sobre el comportamiento, de los clientes, y las tendencias que tienen, ¿no? Pero la, la intención, de, de estas tiendas, es venderlas, porque no es el, negocio core, o negocio central, de la, de la empresa, por lo tanto, no le interesa, simplemente, las adquirió, porque venían con la adquisición, y esto se podría ejecutar, a unos mil millones, cuando se dé, cuando se dé, algún comprador, que quiera pagarlos, y la operación sea buena, por lo que, si actualmente, tienen algo más de dos mil millones, en deuda neta, podrían repagar, la mitad de la deuda, por lo tanto, si yo ahora voy aquí, la deuda neta, por cierto, ahora me he puesto esta cámara aquí, pequeñita arriba, decidme si preferís, cuando me enseñe la pantalla, me ponga yo, o, o me quite, porque a veces, no se ven algunos trozos, ya me lo dejáis en los comentarios, pero siguiendo con esto, veis que aquí, tenía, dos mil setenta y cuatro millones, de deuda neta, contando la caja, si ahora de golpe, deciden repagar, esos mil, perdón, deciden repagar, esos mil, en deuda, y les quedan mil millones, más o menos, que sería repagar un cincuenta por ciento, vemos que la valoración, sube hasta setenta y ocho, y aquí podéis ver, o apreciar, ese repago de deuda, como afecta al valor de la empresa, otro catalizador, sería cualquier posible anuncio, de pago de dividendo, que la empresa sí que históricamente ha pagado, pero lo dejó de hacer, por esa gran adquisición, que hizo que se endeudara mucho, ahora, si lo vuelve a repartir, sería una muy buena señal, y después también, la empresa actualmente, tiene activo un plan de recompras, de doscientos millones de dólares, de los cuales ya ha usado veintinueve millones, a cuarenta y uno coma treinta y cuatro, recordemos que cuarenta y uno coma treinta y cuatro, es el precio al cual estaba, antes de la bajada, entonces, una recompra a esos precios, ya era buena, según el equipo gestor, o sea, según ellos, la empresa estaba barata, si no lo estarían recomprando, pues, actualmente, que la empresa está a veintiséis, y con ciento setenta y un millones aún pendientes, para recomprar, que equivalen al diez por ciento, del valor de mercado de un fee, pues, es una muy buena señal, ¿no? Aquí tengo algo interesante, ¿no? Y son los dos escenarios, recomprar a cuarenta y recomprar a veinticuatro, al final, para hacer un resumen, tenemos que, cuando yo, tengo un precio de cincuenta, como valor intrínseco, y recompro a cuarenta, el valor intrínseco, aquí me sube un cero coma nueve, ¿no? Que es lo que veríamos aquí, para los que se quedan en la empresa, que no son recomprados, les queda cero coma nueve, de valor añadido, en cambio, si yo recompro a veinticuatro, es decir, este sería el valor intrínseco, este, el valor de recompra, a cuarenta, y este sería el valor de recompra, a veinticuatro, que nos aumentaría el valor intrínseco, en cuatro coma dos, es decir, algo mucho más atractivo, este nivel de recompra, que el que había hace dos meses, y aparte de eso, tenemos el repago de deuda, que más o menos, estimo que se irán haciendo unos ciento cincuenta millones, doscientos millones, en línea con los últimos años, sin tener en cuenta, de momento, esos mil millones de las tiendas, que repagaría el cincuenta por ciento, la deuda total, la deuda neta, como riesgos, destacar rápidamente, la pérdida de Whole Foods, ya que, aunque tienen ese contrato, es posible, o se podría, llegar a cierto punto, en el que Whole Foods, pudiera dejar, a un fee, eso es muy importante, de ir monitorizando, después, mayor competencia, que esto, bueno, ahora no lo comentaré, y después, incapacidad, para mejorar, la automatización, si no hay una mejora, y con ese capex, con ese aumento de capex, no se mejora, ese problema de gestión de datos, tendríamos un problema, ya que el mercado, no pondría en valor, a la empresa, y seguiría siendo negativo, con ella, por lo tanto, esto, los catalizadores, ya los hemos comentado, también añadir, que tienen oportunidad, de venta cruzada, por la adquisición, de super value, por lo tanto, esto podría venir aquí, y esto, también aportará, bastante crecimiento, en los próximos años, por eso, lo correlaciono con esto, capital allocation, esto es un poco, mi opinión, pero, lo que van a hacer ahora, seguro, es aumento de capex, después, seguir con el repago, de deuda, si les va quedando, dinero sobrante, que en mi estimación, si que les queda, free cash flow, ya que es muy estable, y recurrente, como hemos visto, después recompra de acciones, que está ahí, y por último, creo que también podrían hacer M&A, cuando las cosas se calmen más, y como lleva haciendo históricamente, sin que sea tampoco, una adquisición, muy grande, como la que fue super value, en su momento, y los riesgos, que ya hemos comentado, y sin más, nos vamos, a la siguiente tesis, que es, Toya S.A., una empresa polaca, este es un poco, este es el gráfico, de Toya, ahora veremos a que se dedique, que es lo que hace, pero quería enseñaros, un poco de gráfico, es una empresa bastante líquida, tuvo un gran pico aquí, explicaremos, porque luego bajó, aunque bueno, aquí estaba 27 veces, EBIT, beneficio operativo, y pues yo, veis que he comprado, justo aquí, hace nada, en el momento de grabar este vídeo, en el propio mismo día, aún no he acabado la posición, estoy en ello, a 6, a 6 es lotis, porque es polaca, dicho esto también, decir que, se me ha olvidado, que en un fee, he comprado 6.000 euros, 6.000 euros, sería la posición actual, luego ya veremos, si a medida que avance el tiempo, pues disminuimos, o compramos más, en Toya de momento, son unos 4.000, pero tengo que, que seguir aumentando la posición, ya que es bastante líquida, y aún no he podido enterar, el precio adecuado, pero las órdenes, ya están puestas, de hecho la tesis, aún no está publicada, en el momento de grabar este vídeo, pero cuando lo veáis, seguramente, ya esté publicada, por lo que podéis ir otra vez, al blog, si no estáis suscritos, recordad que lo tenéis, en la descripción, y ahí tenéis, la tesis detallada, con todo, ya que yo aquí, hago un poco un resumen, y las conclusiones, y también, espero que os guste, este esquema, que os hago por aquí, ya que creo que queda, bastante claro todo, bien, pues vamos con Toya, Toya es una micro cap, una empresa muy pequeña, de tan solo 115 millones, es una empresa, que se le ha cotizado en 2011, tiene muy poco free float, es decir, lo que se puede comprar, en el mercado, ya que más del 50%, está en manos, del equipo gestor, es una empresa familiar, que está a cargo, de los fundadores, algo que nos gusta, y es complicado, que la liquidez, supera 50 mil, 100 mil dólares, por lo que, es una muy buena opción, para nosotros, como inversores privados, ya que los fondos grandes, no pueden entrar, ya que la tendrían, que comprar toda, básicamente, y bueno, destacarles, que es una empresa, aburrida, la verdad, es una empresa muy aburrida, veremos ahora el sector, pero, es una empresa aburrida, con crecimiento, con retornos del 20, 25% sobre el capital invertido, y que también, creo que es muy interesante, en épocas de recesión, como la actual, debido al efecto, que tiene su working capital, que ahora veremos, básicamente, como veis aquí, básicamente, como digo aquí, es un importador, y distribuidor, de herramientas, eléctricas, y manuales, para uso profesional, y doméstico, de llaves inglesas, destornilladores, taladros, etcétera, aquí creo que tengo una imagen, que os la puedo enseñar, aquí tenéis las diferentes marcas, de la compañía, pero bueno, ya os imagináis, el tipo de producto, tienen varias marcas, la más conocida, es Yato, que de hecho, es el propulsor, de crecimiento, de la empresa, con un 70%, sobre las ventas totales, pero como veis, pues también tiene de jardinería, de cocina, de diferentes cosas, y como digo, tanto para profesionales, como para amateurs, o cliente más retail, aunque la mayoría, del mercado, es profesional, aquí, si vais a Amazon, y buscáis por Yato, que es la marca principal, pues podréis ver un poco, las opiniones, y las herramientas, que tienen en el mercado, ya veis, que son este tipo de herramientas, para montar muebles, construcciones, jardinería, cocina, etcétera, la empresa vende internacionalmente, y lo importante aquí, es entender el modelo de negocio, y es que, la compañía, no fabrica, sino que lo externaliza China, y después, sí que se encarga, del control de calidad, del diseño, y también, de la distribución posterior, es un poco también, un distribuidor, como lo sería, Unfi, que la acabamos de ver, aquí en el esquema, podéis ver, que el modelo de negocio, pues tiene, exportaciones, segmento mayorista, segmento minorista, y también online, como acabamos de ver, en Amazon, que este es el segmento, que más, está creciendo, para que se entienda bien, la estructura de la empresa, es la siguiente, tenemos Toya, pero después, tenemos Toya, Romania, que fue la primera filial, después, tenemos dos, en China, básicamente, estas filiales, son estratégicas, por esa fabricación, que se hace ahí, y para también, llegar al mercado de APAC, al mercado de Asia, que es el que más está creciendo, obviamente, por la expansión, manufacturera, y de construcción, de China, y el crecimiento, que está teniendo, aquí podéis ver, como quedaría, este mapa, pero básicamente, esta empresa, vende a todo el mundo, también en la tesis, encontraréis la página web, que como digo, es el segmento, que está teniendo, más crecimiento, dentro de la compañía, crece a doble dígito, y aquí podéis encontrar, aunque ahora está en polaco, podéis encontrar, todos los productos, de la empresa, es una web, que he estado mirando, analizando, y es una buena web, aunque obviamente, yo no soy profesional, ni entiendo tanto, de webs, ni de creación de webs, ni de hosting, etcétera, etcétera, pero sí que sé que está hecho a pico, está hecho personalizada, y de hecho, como pongo aquí, es el número 41, de jardinería, de casa y hogar, en Polonia, midiéndolo por tráfico, y la duración, de las visitas, es de 3,34 minutos, lo cual está muy bien, y la gente, de media, mira 3,6 páginas, es por lo que, esto nos indica, que a la gente, le está gustando, el producto que tiene, y mira varias páginas, varios productos, e intenta, o por lo menos, se interesa, por la marca, así que importante, decir lo que ya comentábamos, las ventas, hay exportaciones, que son las que se realizan, fuera de Polonia, es decir, Rumanía y China, después, ventas mayoristas, que son, al por mayor, tanto en Polonia, Rumanía y China, ingresos, ingresos por ventas, a cadenas minoristas, de Polonia y Rumanía, sin tener en cuenta China, y por último, las ventas online, tanto página web, como en Amazon, aquí tenemos una imagen, donde podemos ver, los diferentes segmentos, y como han crecido, la mayoría de ventas, en el sector, proviene, al por mayor, aquí también tenemos, el modelo de Toya, donde podemos ver, el crecimiento por segmentos, y como he comentado al principio, el segmento que más está creciendo, es el de ventas online, que es este de aquí, vemos que crece al 60, 40, 24, y después también tenemos, el de mayor, peso, que es el mayorista, que vemos que es el 48% de las ventas, la verdad es que, todos los sectores crecen, tanto wholesale, como export, como retail, el único que no crece sería, más el minorista, que se está quedando, más estancado, quizá también por el paso, a venta más online, y es importante también ver, como a medida que, va creciendo más, este segmento online, pues el precio, el peso, perdón, ha pasado de 3, hasta el 7% en el 22, y bajo mis estimaciones, seguiría incrementando, hasta el 8, o incluso más, estamos ante una industria, también madura, aburrida, y fragmentada, ¿no? se espera que, este segmento también crece, como un 4 o 5%, aunque en este caso, sí que Toya, al ser más pequeña, y comiéndose el mercado, pues crece a ritmos, mucho más elevados, de hecho, si vamos al modelo, podemos ver el crecimiento, de los últimos años, y estamos hablando, de un crecimiento, muy elevado, estamos hablando, de 15, 20%, 27, 11%, o sea, es un crecimiento, que lleva desde 2008, siendo del 10%, por lo tanto, es una empresa, que crece, mucho más, que el sector, y como he dicho antes, sobre todo, es algo, que se vende, mucho, en el segmento, no tanto, e industrial, no tanto, en el retail, en el sector, es muy típico, no utilizar, un sistema de fabricación, chino, para reducir, costes, no hacer un poco, de sistema offshore, aunque algunos competidores, como Black & Decker, sí que es cierto, que han dejado China, y se han vuelto a Estados Unidos, aunque no les ha ido muy bien, como veremos posteriormente, ya que, hay varias empresas, en el sector, que han caído bastante, incluso a una, le han hecho un short report, pero creo que, eso también es un caso, aislado, pero es algo muy común, y lo hacen otras más grandes, como por ejemplo, Makita, aquí tenemos el crecimiento, de las importaciones, de herramientas, desde China, hasta 2017, no he podido encontrar datos, posteriores a ello, y a nivel mundial, pues, el mercado de herramientas, está dominado, por el segmento, más asiático, y sobre todo, China genera una participación, del 36,5%, de este mercado, sobre todo, por la rápida expansión, de la población, alta tasa de urbanización, y aumento de poder adquisitivo, y esto, pues, obviamente, va a favorecer, el crecimiento, de las filiales chinas, que tiene Toya, que de hecho, están creciendo a ritmos, muy elevados, aquí podemos ver, como del 18 al 22, el KGR, de las filiales chinas, es del 32%, y aprovecho, para decir, que aquí, Yato, que es la principal marca, vemos que es la que lidera, el crecimiento, con un 24%, lo cual, son números, muy buenos, para hablar también, un poco más del sector, podemos ver, aquí, principalmente, el criterio, que tienen los compradores, de herramientas manuales, y eléctricas, básicamente, en ambos casos, son casi las mismas, pero principalmente, se preocupan, por la calidad, la calidad de la herramienta, y la durabilidad, y la fuerza, cosas que obviamente, son lógicas, eso para eléctricas, en el caso de manuales, pues, más de lo mismo, 44% durabilidad y fuerza, y 35% la calidad, o sea, básicamente, es lo mismo, lo que sí me sorprendió, en el sector, es que, la mayoría, de ventas, o de lugares, de compra, son tiendas, de especialidad, debido a que, pues como hay, tantas variables, y tantas, referencias, pues entiendo, que quieren, el consejo, de alguien más especialista, que le pueda ayudar, más rápidamente, y después, sí que está, el tema de wholesale, y luego, obviamente, el canal de internet, que hemos visto, que está creciendo muchísimo, también podemos ver, como el comportamiento, de los compradores, profesionales, es mucho más reiterado, que el del aficionado, y pues, vemos que suele, comprar, varias veces, al año, lo cual, pues es positivo, para empresas como Toya, como hemos visto, pues Toya, tiene un crecimiento, muy elevado, pero también debemos, entender que, Polonia, es un país, con mayor inflación, y además, ahora también, con tipos de interés, muy elevados, y una inflación, también muy elevada, y he decidido, mirar los crecimientos reales, podemos observar aquí, como, el crecimiento, real, de Toya, es muy bueno, todos los años, la verdad, pero, debemos entender, que en 2022, sí que creció, un 11, a nivel nominal, pero, a nivel real, decreció, y eso creo que es importante, para la tesis, y para el modelo, y para entender, que realmente, ese crecimiento real, es negativo, aún así, insisto en decir, que desde 2008, ha crecido un 10%, y que en los últimos años, ha crecido incluso al 20, es posible, que la empresa, haya tenido un beneficio, pandémico, debido a que la gente, se ha quedado en casa, y pues, ha reparado más cosas, ha montado más muebles, etcétera, etcétera, y sí que es verdad, que los últimos resultados, trimestrales, no han sido buenos, luego lo revisaremos, pero, siempre debemos mirar la tesis, a largo plazo, y al final, a corto plazo, puede pasar cualquier cosa, pero también considero, que es una buena empresa, para tener en crisis, y lo argumentaré posteriormente, aquí podemos ver un poco, aquí podemos revisar, el modelo de Toya, de hecho, podemos revisar, si queréis, ya, los resultados, del primer trimestre, porque los tengo apuntados aquí, vemos el segmento wholesale, que sigue creciendo muy bien, ahora en 2023, un menos 4% el primer trimestre, el segmento exportador, menos 11%, el segmento de retail, el que está creciendo menos, menos 17%, y el online, se mantiene en más 12%, así que es el que está tirando, de crecimiento, por lo tanto, a lo mejor, esas estimaciones, están siendo demasiado positivas, por el momento, pero, bueno, siempre tenemos que mirar, a largo plazo, y un crecimiento del 10% estimado, en ventas, no me parece para nada, agresivo, y es un escenario, al final, más neutral, luego lo estresaré, para que veamos, qué pasa, si decrecirá, dos años seguidos, pero bueno, es una compañía, con márgenes bastante estables, en torno al 34%, 35%, en torno al 34%, 35%, y con márgenes, EBIT, márgenes operativos, también estables, del 14,5% de media, que es lo que estimo, en los próximos años, la compañía, tiene muy poco, la compañía, tiene muy poca deuda, así que es cierto, que ahora, con el aumento de tipos de interés, pues, le ha aumentado mucho, el gasto, en este aspecto, pero, pero es algo, que incluso siendo conservador, y asumiendo, que este gasto, sigue siendo así, en los próximos años, a ese tipo de interés, pues nos da una valoración, muy razonable, y ya veréis, que es una tier muy atractiva, esto está mal, esto iría aquí, pero el resultado del primer trimestre, de beneficio neto, es de 13,5 millones, y de beneficio operativo, de 19 millones, después también comentar, que es una empresa, poco intensiva en capital, por lo tanto, el CAPEX, como veis, es del 1%, tan solo sobre ventas, sigue que es un poco más alto, pero porque estuvo, expandiéndose, ahí en China, con un nuevo almacén, pero esto, aunque yo he sido conservador, y he seguido poniendo, un 2 y pico por ciento, debería ser menos, y teniendo, esta poca intensividad, en el capital, pues si vamos a ver, los retornos, sobre el capital invertido, vemos que de media, son del 23%, del 17 al 22, y yo estimo, crecimientos, perdón, retornos, muy parecidos, los próximos años, hasta el 2027, en torno al 20%, una parte también, importante analizar aquí, y sobre todo, en un distribuidor, es el working capital también, aquí pasa lo mismo, que cuando creces, tenías liquidez, igual que pasaba con un fee, por lo que es importante, mirar esto, yo de hecho, he enviado algunas preguntas, al management, que aún estoy esperando respuesta, si la recibo, lo veremos en los próximos capítulos, si os interesa, entonces, dejádmelo en los comentarios, si queréis saber, lo que ha hablado con el management, con el equipo gestor, de Toya, porque además, es importante entender, qué ha estado pasando, en esta época pandémica, más concluyente, y lo que podemos ver aquí, es básicamente, que, en 2020, no pudieron, aprovisionar, inventario, obviamente, por los problemas, y esto, bajó del 53 sobreventas, al 41, pero después, el inventario, subió muchísimo, al 54, pudiendo ya, empezar a aprovisionar, lo que no habían hecho, y podrían también entender, como conclusión, interesante, que esta bajada, del 20%, a ahora, un 14%, en el working capital, pueda provenir, en gran parte, o en parte, quizás, de que ahora, las ventas online, que se pagan al momento, sean más grandes, aún así, he extraído, varias conclusiones, que podéis leer aquí, en la propia tesis, pero igualmente, quiero confirmarlas, y hablar con el equipo gestor, por lo menos, para entender, este tramo de aquí, del 20% al 22%, sobre todo, y para poder estimar mejor, una normalización, de los márgenes a futuro, después, también es importante saber, que estas empresas, utilizan préstamos, a corto plazo, para financiar ese working capital, para crecer, y esto, pues puede ser peligroso, con mucha deuda, porque, si en un momento, sufres, y no vendes, y tienes que pagar, esa deuda a corto plazo, vas a tener que pedir más deuda, y puedes pasar rápidamente, de dos veces EBITDA, a tres o cuatro veces, y entonces, ahí el mercado, te va a penalizar muchísimo, no es el caso de Toya, que es bastante conservadora, y siempre mantiene, como veis, un ratio, por debajo de uno, normalmente, actualmente, es de 0,4 en 2022, lo cual, me deja bastante tranquilo, sobre todo, en este tipo de empresas, ya que esto, no es una empresa como Unfi, que tiene un free cash flow, tan estable, y predecible, sino que es un poco más, variable, y entonces, resumiendo un poco la tesis, hemos visto ya, el tema del modelo de negocio, hemos visto la marca de Yato, hemos visto Amazon, hemos visto la industria, segmento maduro y aburrido, 4 o 5% de crecimiento, aunque Toya, perdón, crecerá más, fabricación china, la gente busca calidad y durabilidad, y también, añadir que, el inventario, es duradero, al final, son herramientas, que con el paso del tiempo, siguen siendo válidas, y no caducan, quiero decir, después tenemos, fundamentales, que ya hemos comentado, que crece al 10%, el segmento online, es el más prometedor, margen bruto del 36%, margen operativo medio del 14,5%, working capital positivo, baja deuda, reinversión baja, y retornos elevados, gracias también, a esa reinversión baja, y ahora, pues también podemos pasar, a hablar un poco, de el capital allocation, ya que la verdad, hay cosas que no acabo de entender, o que no me parecen óptimas, por ejemplo, que en ocasiones, pagan dividendo, ahora es del 5%, pero de forma inconsistente, dependiendo de si reinvierten, en crecer o no, yo al final, creo que tienen muchas oportunidades, de crecimiento, y aquí podéis ver, como dividendo, pues repartieron aquí, 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 pero hay años, que no lo hacen, entonces, yo estaría más partidario, de reinvertir todo, en el negocio, sobre todo, en momentos, complicados, como 2020, 2021, que ya sabían, que iban a tener, que invertir mucho, en inventario, y recuperar esa inversión, pero bueno, dejando esto, también tenemos, las recompras, que solo hicieron en 2017, y, hemos visto esa caída, en 2018, una caída, tremenda, que ahora explicaremos, por qué cayó tanto, pero, pero aquí, en 2018, 2019, creo que lo más óptimo, y para enviar una señal, al mercado, se tendrían que haber, recomprado acciones, si el equipo, realmente pensaba, que esto estaba barato, aunque no se hizo nada, simplemente, se recompraron, muy pocas acciones, como hemos visto, en 2017, pero estamos hablando, de muy pocas, ahora sí que la empresa, podría estar planeando, otra recompra, de 15,7 millones, que tampoco es mucho, es 3,5% del valor de mercado, pero por lo menos, daría signos, al mercado de infraestructura, de valoración, y por lo tanto, esto, sí que sería, un catalizador, que he puesto aquí, y aprovecho para decir, que otro catalizador, pues sería, algún tipo de Manei, o nuevo almacén, o expansión en China, o en otro país, que nos muestre, que la empresa, sigue reinvirtiendo, aunque en cuanto a Manei, la empresa no ha dicho mucho, pero sí que parece, que quiere hacer, algún tipo de movimiento, y no me extrañaría, que fuera algo, estratégicamente geográfico, en cuanto a los competidores, destacar sobre todo, que la mayoría, o por lo menos, los públicos son grandes, como Black & Decker, que es el líder, Makita, o Tektronic, Tektronic, por ejemplo, sí que ha sufrido un short attack, que en la tesis podéis encontrar, es algo bastante aislado, y no creo que afecta, para nada, a Toya, de hecho, la industria, lo ha hecho bastante mal, los últimos meses, históricamente, ha reportado, muy buenos números, y la acción, lo ha hecho muy bien, pero en los últimos meses, pues sobre todo, por ejemplo, Black & Decker, no ha gestionado bien el inventario, ha hecho una adquisición, se ha endeudado mucho, y ha bajado mucho en bolsa, igual lo ha hecho Makita, y Tektronic, ¿no? Entonces, aún así, Toya tampoco va muy correlacionada, por lo que digo, porque es muy pequeña y líquida, y va un poco a su rollo, pero vemos que, quitando las últimas caídas, en los últimos meses, son acciones que realmente, lo han hecho bien, ¿no? Tenemos un 16,5% desde el 2008, o un 17% de Makita, desde el 2008 también, y el tema de 2018 también, decir que, que esta caída tan grande, tiene, tiene su, su que, ¿no? Tiene una argumentación detrás, y es que hubo un escándalo, en 2018, en Polonia, que involucró a, Get Back, y Altus TFI, ¿no? Entonces, hubo algunas acusaciones, de fraude, que terminaron provocando, redenciones masivas, en Altus, estos eran accionistas, de casi el 10% de Toya, de ahí, la caída, pero ninguno, de los grandes accionistas, ni privados, ni institucionales, quiso, ese paquete de acciones, que se quedaba colgado, en el mercado, era una venta forzosa, y además, para ser justos, pues obviamente, una valoración de 27 veces, EBIT, para una empresa, tan pequeña, y aunque crezca un 100%, es una valoración, muy, muy, muy exigente, muy elevada, por ello, en tan solo 3 meses, como hemos visto, pues, bajó rápidamente, un 50%, de casi tocar los 18, se quedó en 2020, llegó a estar en 4, un poco menos, aquí también os muestro, el tema de los competidores, un poco un resumen, espero que se vea bien, pero bueno, estas son las capitalizaciones, mucho más altas, que la de Toya, sin duda, y estos dos son, mercado americano, y estos dos son Europa, Japón y Europa, el crecimiento, más, de los más elevados, es el de Toya, los últimos 5 años, 14,6%, y el crecimiento del 22, también, el segundo más elevado, por detrás de Makita, el margen operativo, de los más elevados, también, 14%, es una empresa, que se parece mucho a Makita, yo diría, que el comparable, que más se parece, es Makita, también, si miramos el Working Capital, son muy parecidos, y la verdad, es una pena, que las empresas, casi no dan guidance, Toya, pues como digo, me he preguntado al equipo, que es Thor, a ver qué me dicen, pero pocas empresas, dan guidance, por lo tanto, no tengo demasiadas sensaciones, o estimaciones, a corto plazo, porque no sé, ¿no? Porque básicamente, no lo podemos saber, pero bueno, los retornos, también, sin embargo, son buenos, y los de Toya, son los mejores, de hecho, del sector, los últimos 5 años, en cuanto al equipo, que es Thor, pues tenemos, a Jan Smith, que es el fundador, y miembro de la junta, con 37,5% de las acciones, y Salagan, que es el cofundador, y aunque creo, que no tiene demasiada implicación, ya en la empresa, pues tiene el 12,9%, y pues esto ya es más del 50%, en Insiders, con un salario, que solo tiene Smith, de 42,000 dólares, o sea, algo ridículo, una skin in the game, muy elevado, aquí podemos ver, ambas participaciones, y aquí también podemos ver, los horarios de 2022, aunque están en slotis, entonces, ahora pasaremos, a mirar un poco el modelo, las estimaciones, pero bueno, os lo pongo aquí, espero, un crecimiento del 10%, de los próximos años, que ya hemos visto, margen bruto normalizado, del 35%, y operativo del 16,5%, una disminución del CAPEX, a niveles más normales, debido a que últimamente, han tenido esa reinversión, y una normalización, del working capital, a niveles del 47%, sobre ventas, aquí tenemos, esta imagen, que os la voy a poner mejor, en el Excel, esta tiene un poco, la estimación, de normalización, del working capital, que podéis ver aquí, aquí tenemos, el working capital, y tenemos, los días que tarda en cobrar, la empresa, los días de inventario, y los días que tarda en pagar, y aquí tenemos, la mediana, de la época pre-COVID, o sea, algo normalizado, y después tenemos, la total, entonces, yo he estimado en base, a la, a la mediana normalizada, que son estos números, que vimos antes, que es lo que se esperaría, que pasara en la empresa, a largo plazo, que se vuelva a normalizar, en la situación, por lo tanto, ese es el escenario, que básicamente, también, si tenemos en cuenta, todo el working capital, lo tenemos aquí abajo, sería una mediana, del 51%, yo estoy en torno al 47%, que sería algo, bastante parecido, y razonable, y como digo, las estimaciones, son del 10%, margen bruto, 35%, margen EBIT, del 14,5%, creo que está mal, esto me acabo de dar cuenta, que está mal, esto sería 14,5%, y de momento, pues he supuesto, que no hace adquisiciones, ni reparto de viviendos, ni de compra, en el modelo, al menos, lo he puesto así, después se puede adaptar, y que va acumulando caja, por lo tanto, y podemos también pasar, ya mirar la valoración, que también es descuento de flujos de caja, como antes, entonces, básicamente, esta situación nos deja, con un flujo de caja libre, que es menor en el 23%, igual que en UNFI, porque estamos normalizando mucho, el working capital, y eso se nota a corto plazo, porque drena más liquidez, pero que después arroja, pues en torno a 70, 90 millones de free cash flow, que es un 40, 45% de free cash flow, sobre la vida, esto nos deja, de valor empresarial, 981,9 millones, que quitándole, la deuda neta, y dividiéndolo entre 75 millones de acciones, nos da 12,5, cuando actualmente está, a 5,96 slotis polacos, polacos, lo cual, de nuevo, significa doblar, o un upside del 112%, y es que estaríamos, ante una valoración bastante baja, que tengo aquí, por aquí, de 6, sin contar 23, 24 sería 6 veces, free cash flow, y 3 veces EVV, son múltiplos muy bajos, para esta compañía, y para acabar, algo interesante, y es, oye, y que pasaría, si esta empresa, habrá entrado en recesión, y empieza a hacerlo mal, vale, pues yo he hecho aquí, un escenario, que es el escenario 3, que es un escenario, perdón, el escenario 1, que es un escenario pesimista, vamos a ponerlo, y vamos a ver lo que pasa, ¿no? porque es un modelo, en el que ahora, la empresa, decrecería, un 13% en 2023, y 2024, y rebajaría, los márgenes, de manera drástica, fijémonos que, el margen, EBIT, pasaría, del 14,5, 12%, al 8,5%, durante dos años, y luego, se iría recuperando, de nuevo, entonces, es un escenario, bastante, bastante, pesimista, ¿no? Dos años de decrecimiento, y al final, es algo que, por ejemplo, hizo, Black & Decker, aquí vemos, como está la ley, Black & Decker, no decreció, en la crisis, solo en el 2010, un menos 16, y después, también, tenemos el ejemplo, propio, de Toya, que también cotizaba, ya que es una empresa, con bastante historia, y creo que es, bastante, curioso, mirar como lo hizo, en la crisis, y podemos ver, que, decreció un 11, en 2009, y luego, volvió a crecer, otra vez, ¿no? Y los márgenes, parece que fueron, del 15, hasta el 11, luego ya pasaron al 14, por lo tanto, estamos hablando, de que mi escenario, es bastante, bastante negativo, ¿no? con márgenes, de nuevo, del 8,5%, durante dos años, y un decrecimiento, del 13%, entonces, es importante ver, que igual que cuando tú, tienes por en capital positivo, es decir, que cuando creces, drenas liquidez, cuando decreces, vas al contrario, acumulas caja, es decir, antes, tú adelantabas dinero, que después, los clientes, te pagarían, ahora, no estás creciendo, por lo que no estás pagando, los proveedores nuevos, y los clientes anteriores, te están pagando, lo que te debían, así que, vas acumulando liquidez, y tu free cash flow, del 23 y 24, será mucho más grande, así que sí, tendremos un P&L, más feo, por decirlo de alguna forma, ya que, tendremos decrecimiento en ventas, la empresa no estará perdiendo dinero, si miramos el net income, la empresa no está perdiendo dinero, simplemente, gana menos dinero, pero si nos vamos a la valoración, que es lo que nos importa, vemos que ahora, el free cash flow, es de 112 y 80 millones, después, obviamente, al crecer, pues, sí que generará menos, pero a corto plazo, tendremos una empresa, que está generando, el doble de caja, y ahora, está incluso, a múltiplos, más ridículos, el Evita, sí que sería más, más afectado, porque, el Evita sería más bajo, sería, subiría el múltiplo, siete veces, pero el free cash flow, que es lo que nos interesa, el EV free cash flow, es de cuatro veces, tan solo, ya en 2023, por lo tanto, es una empresa, que en una crisis, me parece muy interesante, por esa generación, de liquidez que tiene, y entonces, en esta valoración, obviamente, el número es más bajo, ya no son 12, son 8, pero la primera norma, de Warren Buffett, que es, no perdas dinero, y la segunda, recuerda siempre la primera, por lo tanto, aquí, en el escenario, más pesimista, tenemos un valor de 8, contra un valor actual, de 6, eso ya es un 36% de descuento, en el escenario, más pesimista, que yo, de momento, puedo imaginar, por ello, me parece una idea, muy interesante, sin más, no quiero alargar más el vídeo, porque siempre me pasa lo mismo, me pongo a grabar, quiero hacer 20, 30 minutos, y seguramente, dure más, lo siento, si ha sido demasiado detallado, o demasiado intenso, dejadme en los comentarios, por favor, qué cosas nuevas queréis, qué mejor haríais, decidme, Adriano, hagas esto, o haz aquello, o esto me ha gustado, o enseña más el modelo, todo es bienvenido, y así vamos mejorando, la dinámica de esta serie, de nuevo, recordaros que os podéis suscribir, aquí debajo, y activar las notificaciones, y dejar un gran like, para apoyar, este proyecto, y para apoyar a la comunidad, y para apoyarme a mí, y todo el trabajo que hay detrás, y por si queréis, repasar la serie entera, aunque haya habido cambios, para ver un poco, la filosofía de inversión, y todo, os dejo aquí arriba, el primer capítulo, podéis ver el 1, 2 y el 3, y luego ya habréis visto el 4, y esperar a los siguientes, y más, nos vemos en el próximo vídeo, recordad siempre invertir, con cabeza, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!